y la gente en honduras piensa que en estados unidos uno solo comiendo en restaurantes pasa miren el día de hoy puros churros estamos hartando con cerveza porque como que hay otra miren lo que está atando que el teléfono no un cigarro no ya me lo termine ya ya no me gusta y es que aquí no hay restaurante cerca no hay nada yo hubiera sabido que no habían restaurantes o algo de comprar aquí cerquita hubiera traído siquiera uno siempre dicen eso es paja no te creo y allá en honduras ahorita la gente un 23 de diciembre ya no de vacaciones en honduras todo el año dan más vacaciones que la gente trabaja la verdad calmate vos el que menos y el que menos compra el que más se arca mira siempre pasa así